¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos al segundo video de esta semana de diseños para Halloween. El día de hoy vamos a comenzar nuestro diseño aplicando una capa de esmalte semipermanente blanco y metemos a curar dentro de la lámpara por 30 segundos. Al sacar de la lámpara aplicamos una segunda capa de igualmente de esmalte semipermanente blanco y de nuevo curamos en la lámpara por otros 30 segundos. Después vamos a estar aplicando una capa de brillo para esmalte semipermanente y también curamos esta capa dentro de la lámpara por otros 30 segundos. Y ahora volvemos completamente mate nuestra uña utilizando la lima lacquer pro 240-240. Estoy utilizando tinta negra y un sello que tiene un círculo para poder plasmarlo en la uña y que de esta manera sea más fácil que pueda dibujar ese círculo lo mejor posible. Si no tienes una placa de sellos con un círculo puedes omitir ese paso. Después con gel painting voy a tratar de remarcarlo lo mejor que se pueda y lo voy a realizar un poquito más grueso de lo que en realidad venía el dibujo del círculo. Una vez que tenga esto voy a meter a curar dentro de la lámpara por 60 segundos. Para dar un efecto de metal a nuestro aro vamos a utilizar pigmentos espejo y una brochita. Cuando tengas hecho esto puedes retirar el pigmento que quedó suelto en la uña con un bledo o con un cepillito. Si lo haces con un cepillito de cerdas duras trata de hacerlo lo más suave posible. Enseguida vamos a utilizar gel painting y nuestro pincel liner para dibujar lo que van a ser nuestras correas de cuero. Vamos a realizar tres y las curamos en la lámpara por 30 segundos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con unas gotitas de resina vamos a adherir estoperoles color plata para dar aún más esa sensación de que son correas de cuero con remaches metálicos. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.